¡Hola! ¿Cómo están? Hoy traigo una emoción, de verdad, fuera de lo común. Yo ya te emocionan mucho si hoy tengo, o sea, de verdad que hoy sí tengo un porqué. Lo que pasa es que les voy a enseñar a hacer algo. También, antes de empezar, quiero decirles que esta idea tiene que moderarse, porque de verdad es una bomba completamente, está delicioso. Yo que me encanta, es una mega, 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 es una mega galletota. Así de este vuelo, deliciosa. Yo creo que esto está perfecto. Mira, para empezar, si te encantan las galletas, esto te va a fascinar. Si te gusta el chocolate, esto te va a encantar. Pero en especial siento que está cool como para darlo de regalito, como de una sorpresita. A lo mejor, si va a ser cumpleaños de tu novio o de tu novia y le gustan las galletas y los chocolates, esto le va a fascinar como un detallito extra. Está delicioso, facilísimo de hacer. Tienen que verlo para que ustedes sepan de qué hablo. Vamos a empezar con esta ideita. Quiero que vean este manjar de manjares, manjar de dioses. Díganme que estoy exagerando, ¿verdad? Que se ve delicioso. Quiero que lo prueben, está buenísimo. Lo único que van a necesitar, 350 gramos de harina, 180 gramos de mantequilla, 120 gramos de chispas de chocolate, 200 gramos de azúcar, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de vainilla, jarabe y chocolate, dos huevos, más chispas de chocolate y chocolates de tus favoritos. Estos están rellenos y tremendos y deliciosos. Un poquito de helado, del sabor que más te guste y algún moldecito para hacer nuestra galleta. Yo conseguí este, pero el que tú tengas en la cocina, ¿ok? Vamos a mezclar azúcar, mantequilla, también agregamos el bicarbonato y la vainilla. Lo vamos a revolver muy bien, a integrar perfectamente cool. Vamos a poner nuestros huevos, que yo acá andaba de presumida según con una mano y después fracasé, entonces yo ocupé las dos. Lo vamos a mezclar tremendamente bien. Poco a poco, sin desesperarte, vamos a integrar poquillo a poquillo la harina para que esto sea mucho más fácil y quede perfecto, ¿ok? Después yo agregué las chispas, igual poquito a poquito para que estuvieran revueltas y por todos lados. Y lo vamos a mezclar, a mezclar y a mezclar hasta que nos queden unos brazos súper fuertes. La verdad que esta mezcla es fácil, ¿eh? No es tan difícil. Después necesitamos una superficie plana. Yo en esta ocasión tenía una maderita y para no hacer desastres, le puse un poco de papel encerado, ¿vale? Entonces ya le puse harina para que esto no se nos vaya a pegar por nada del mundo. Puse mi mezcla poco a poco y lo que tenemos que hacer es delicioso. De verdad, ¿qué es lo que más disfruto? Tocar como la mezcla. Vamos a poner suficiente harina en nuestras manos para que no se nos pegue nada. Si tú ves que se va volviendo a pegar a tus manos, te pones más harina, la vas integrando y hasta que nos quede algo así. Vamos a precalentar nuestro horno a 180 graditos y vamos a poner nuestra primera capa de masa. Yo la corté por la mitad. Esta galleta queda gordita, entonces si tú la quieres hacer más delgadita, nada más no pongas tanta masa. Puse unas chispas de chocolate. Yo no quise que fueran muchas porque ya en la mezcla hay, pero tú puedes poner demasiadas y te encanta el chocolate. Yo digo que estos chocolatitos son como el toque, la cereza, porque es como que el chocolate es sorpresa ya que están rellenos y cuando lo cortas te puede tocar a ti. Vamos a poner otra capita de masa, la que teníamos separadita y la vamos a meter al horno por 30 minutos, igual a 180 grados. Esto infla un poquito, no demasiado, ya después con el tiempo ya se hace más delgadita. Yo aquí dejé que se enfriara y algo así quedó. Y yo para darle el súper, súper tocazo le puse un poco de heladito y le puse chocolate derretido. Híjole guapuras, no inventen lo delicioso, lo delicioso, pero de verdad no les estoy mintiendo, está muy bueno. Obviamente es como una galleta, creo que aquí se nos olvidó, es como crujiente, buenísima. Hola. ¿Cómo te llamas? Patricio. Ok, oigan, él es Pato, de verdad que es hermoso. Y oigan, ya saben que los niños son súper honestos, ¿no? Para que esto sea efectivo y real, Pato lo va a probar. Tienes que decir si te encanta, si te gusta o si no te gusta, ¿ok? Me gustó. Del 1 al 10, ¿qué tan delicioso está? No estoy seguro. Ok. ¿Así si está rico o así si está feo? ¡Súper! ¿Te encantó? Sí, me encantó. ¿Le encantó? Pasamos la prueba. Eres súper honesto, de verdad, si no le gusta, lo dice. Le encantó. ¿Quieres lo demás? Ajá. ¡Mmm! Esto fue todo por el video de hoy, les gustó tanto como a mí. De verdad, yo no sabía cómo iba a quedar. Quedó espectacular. O sea, les digo que sí se moderen, no se emocionen. Esto es para un antojito, a lo mejor. Si tienen alguna reunión, como yo siempre les digo, no lleguen con las manitas vacías. Igual se pone una galletita y es como para compartir porque es una tremenda galleta. Oigan, y me han mandado demasiadas fotos de chokers que se han hecho. Les han quedado bien padres. Yo también ando volada y quiero hacer más. Oigan, estoy demasiado emocionada porque justo ahorita me puse, ya las había visto, obviamente, porque me las mandan en mis redes sociales, pero les quedaron padrísimas. Esta guapura, la china, ¿la china? La china, se llama la china. Se emocionó, hizo un buen. Demasiados. Miren este también que se le ve hermoso porque ella combinó dos. Le puso el típico, pero más uno de... ¿Dije? ¿Dije? Mi normita hermosa que esta de verdad que la amo. Siempre me está escribiendo cosas. Puso con su inicial. De verdad, se pasaron, se pasaron. Mira, ella hizo uno cafecito, uno negro. Me han mandado demasiado. Yo estoy encantadísima, de verdad. Gracias por hacerlo. Cool. Y aquí les dejo otros más porque de verdad hay tantas que puedo poner por donde quiera. Oigan, si hacen algo de esto, pongan hashtag mi galletón. Mi galletón para que yo pueda ver sus creaciones y sus galletones. Mira mi galletón. Pero sí, pongan mira mi galletón para que yo pueda ver sus galletes. Que sí, pues sí, mentes sucias de aquí de los de atrás. Mira mi galletón, no pasa nada. Hashtag mira mi galletón, mi tremendo galletón. No nada más, mira mi galletón, ¿no? Para que yo los pueda ver, igual los pueda incluir en los próximos videos. De verdad que ya sabes que me ilusiona demasiado. No sé, pero de verdad me causa demasiado alegría. Que sí hagan lo que yo les enseño en los videítos. Quería que saludaran a Concha porque la acaban de bañar. Ya no de mamá presumida, pero se bajó porque estaba haciendo mucho ruido. A ver, la voy a llamar a ver si viene. Concha, la bañaron hoy. Les quiero enseñar algo bien rápido. Conchita ama que le haga algo. Miren, o sea, se queda dormida. Así como bebé, le fascina su fascinación. Que Concha no es una perrita muy dócil, o sea, Concha no crean que es esa de ay, ven por acá y se sube. No, Concha hace lo que quiera, intenté educarla, pero no. No se me hizo, Conchita es una hija rebelde, pero no pasa nada. Subete. Ay, miren las heres. Salúdalos. Heres hace mucho ruido, por eso generalmente no la escuchan porque la hago a un ladito. Hace un ruidazo que de verdad nada más escucharía eso en el video. Espero que les haya gustado que pongan en práctica esto. Es que hablo de mi voz como que la altera, creo, ¿eh? En la parte de abajo cuéntenme de qué les gustaría en los próximos videos. De verdad es lo que se les antoje para hacer una fusión de lo que ustedes quieren con lo que a mí me gusta. Diles adiós, adiós. Si me vieron acá como rarito, a les quería hacer una anotación. Es que Heres tiene problemas de que se le cae todo en lo de la boca, entonces me caí un poco acá. Los queremos mucho y que les vaya súper bien, súper bien. Adiós. ¿Con quién fue mi última conversación de WhatsApp? Les voy a enseñar varias, ¿ok? O sea, las últimas, pues que se ven acá. Algo así es como quedó nuestra maleta. De verdad que espero que algunas de estas ideas te ayuden. Yo estoy muy feliz de compartírselas. Gracias. Gracias. Gracias.